Compañeros del cóndor andino, aviadores del bravo Ecuador Sobre selvas, volcanes y mares, no haya alas que vuelen mejor Sobre selvas, volcanes y mares, no haya alas que vuelen mejor Si la nube se opone sombría, si combate el furioso huracán Los aviones a modo de cóndor, nunca el ala vencida verán Que de col en la fuerte escuadrilla, y se posen después al bajar En el río Amazonas el parque, en la tierra, en el lago y el mar Compañeros del cóndor andino, aviadores del bravo Ecuador En Cenepa forjamos la historia, en defensa de nuestra nación En Cenepa forjamos la historia, en defensa de nuestra nación